Muy buenas noches, buenas noches a todos, saludos, espero que se encuentren de maravilla. Mi nombre es Antonio Chávez y hoy tengo el gusto, el privilegio, el honor, el agasajo, la dicha, el gozo de poder darles la bienvenida a esta videollamada que tenemos de capacitación. Una videollamada que se abrió a otros grupos también para que se aproveche obviamente la presencia de mi estimadísimo Alex Monterrosa. Y bueno, la idea es darle una buena revisada y entender bien cómo funciona el plan de compensación de Numi, que realmente me tiene más que encantado. Rápidamente les quiero decir, porque quiero aprovechar el momento para confesarlo, tengo aproximadamente 22 años haciendo redes de mercadeo. Yo sé que me dio de 16, pero no. Es el Numi Skin el que está haciendo efecto ahí. Tengo ya bastante tiempo haciendo redes de mercadeo. He tenido la gran fortuna de crear organizaciones muy grandes en varios países, en varios continentes y pocas veces me he sentido tan entusiasmado como me ha sucedido con Numi, por dos razones poderosísimas. La primera es un producto que no te pases, qué bueno está. Así de bueno es. Muy, muy buen producto. Un producto que no hace falta que te pases dos, tres meses probándolo o consumiéndolo para ver resultados. Increíblemente, en un tiempo récord de apenas una semana, puedes ver resultados de verdad que te impactan. De hecho, la realidad es que hay gente que desde el primer día con la primera toma ve cambios, pero cambios palpables, reales, desde la primera semana. Es impresionante. Es un producto que no hay manera en la que la gente diga no me funcionó. De hecho, me encanta y precisamente por eso yo presumo tanto la garantía de satisfacción, donde si no estás contento con el resultado del producto, se te regresa tu dinero y eso no saben cómo me ha funcionado. Bueno, eso para empezar. En primer lugar, me tiene sorprendido el producto. Lo que también me tiene sumamente sorprendido y de manera muy grata es el plan de compensación, que le brinda la oportunidad a la gente normal, común, a la gente que vemos en la calle, con la que cotidianamente convivimos, les da la oportunidad de generar un ingreso importante, con una estructura básica, con una estructura sencilla, no con un montón de gente, sino con un pequeño grupo de personas, ya puedes tener un ingreso recurrente, mensual, que te puede ayudar muchísimo, sobre todo en esta economía tan fluctuante que estamos viviendo hoy en día. Así que sin más preámbulos y sin más perorata de mi parte, voy a dejarlos con nuestro diamante corona, Alex Monterrosa, que nos va a hablar acerca de el plan de compensación y cómo podemos sacar el mejor provecho de este tremendo negocio que es Numi. Y bueno, Alex, adelante. Gracias Antonio, gracias por tu liderazgo, gracias por el ejemplo que estás dando, porque en tan solo veintipico días, como tú dices, lo que no has dicho es los rangos que ha ido alcanzando. Yo tampoco los voy a mencionar hoy necesariamente, porque vamos a esperar a fin de mes, pero sí avanzando rápido por ese una, dos estrellas, que sabemos que esa es la muestra, la evidencia, si se puede llamar así, de que número uno, el producto funciona, porque en 20 días poder lograr eso es obviamente por lo que tú acabas de decir del producto. Número dos, un plan de compensación que paga de una manera simple, de una manera rápida. Aquí vamos a cobrar cuatro cheques al mes, uno semanal y luego uno mensual, que se paga el cinco de cada mes de todo lo que se hace mensualmente. Entonces eso le da mucha habilidad al negocio. Y de parte de Numi tenemos una serie de plataformas y una serie de herramientas que han sido elaboradas. Y obviamente sabemos que hay cosas que hacen falta. Siempre van a haber cosas que hacen falta. Siempre van a haber herramientas que hacen falta. Siempre van a haber plataformas que hacen falta porque siempre hay algo que está surgiendo nuevo en lo que es innovación y es tecnología. Pero lo que le puedo decir es que aún y con lo que hace falta, ya Numi en 19 meses hemos logrado más de 50 mil miembros a nivel mundial. Eso es lo que yo tengo en mi organización hoy en día. 19 meses después de haber lanzado. Somos más de 40 diamantes, ya más acercándonos a 50 diamantes. ¿Qué les quiero decir? Con lo que hay, funciona. Y todo lo demás que está viniendo y todo lo demás que se va a ir lanzando y los productos nuevos, ¿ok? Eso es algo de lo que nadie habla, pero los productos nuevos que se van a ir lanzando con nuestra tecnología, eso todo va a agregar. Pero con lo que hay acá es suficiente para comernos el mercado de Latinoamérica. Y cuando digo comernos, es de una buena manera, es de una manera que cómo se come un elefante, una mordida a la vez. ¿Ok? Y es tocando persona a persona y es llevando la oportunidad y siendo el mensajero, no el mensaje. Y le quiero dar un paréntesis acá. Si tú has sido alguien que ha sido beneficiado de sobremanera con nuestro producto debido a alguna condición previa que tú tenías, no vamos a mencionar ninguna enfermedad porque nuestro producto no cura, trata ni diagnostica ninguna enfermedad. Pero si tú has sido una de esas personas que ha visto una mejoría en tu calidad de vida, para eso se hizo este negocio. Pero no te enfoques solo en personas que necesitan mejoría en su calidad de vida de salud. No dejes a nadie por fuera de esta oportunidad. No dejes a nadie por fuera. No solo busques a personas que necesitan en tu percepción ganar más dinero o poder crear más en su vida. Esto es para todo el mundo. ¿Ok? Porque es ciencia de punta de lanza, innovadora. Estamos hablando de algo que el mercado de negocios desde casa, distribución interactiva o network marketing jamás había visto. Y es por eso que estamos viendo el crecimiento que se está viendo en UNI y por eso es la oportunidad que tú tienes ahora. Si te has desarrollado en esta industria previamente, me impresiona escuchar, Antonio, que lleva 22 años en la industria desarrollándote. Empezaste en kindergarten. Has de haber oficiado a tu maestra de kinder, tu primera profesora. Y es bello ver eso. Es bello ver cómo alguien ya ha hecho carrera en esta industria y puedes reconocer lo que acá en UNI hay. Y si tú eres nuevo, te doy la bienvenida también. Y quiero decirte que has llegado a una comunidad y una empresa sin igual. Te lo puedo decir que sin igual porque yo tengo también, al igual que Antonio, experiencia en esta industria. Yo tengo más de 30 años de experiencia en esta industria. De hecho, yo empecé a los 17 años de edad. Dos semanas cortas de los 18. Me tuve que esperar un par de semanas para poder ingresar a esta industria. Y eso fue ya hace un rato. Tengo 51 años de edad hoy en día, pero les puedo decir que los últimos 30 y pico de años en esta industria que he tenido, he tenido la bendición de pasar 15, 16 años disfrutándolo a un nivel de calidad de vida trascendental. O sea, yo no coloco muchas carreras que cuando tú te has dedicado a ellas, por lo menos la mitad de esa carrera has podido lograr tu sueño, viajar por el mundo, poder vivir en la dirección que tú quieras, poder tener a tus hijos en los sitios o las actividades o los colegios que tú quieres, no lo que se puede porque las finanzas no permiten. Aunque poder tomar vacaciones cuando tú quieres, poder ser dueño de verdad de eso tan añorado que se llama libertad, pero que nadie la tiene aunque tenga empresas grandes. Si la empresa depende de ti. Lo que acá hemos creado es una empresa y un emprendimiento que te va a llevar a conocer sistemas. Un negocio que crea ingresos residuales, un negocio sistematizado. Y eso es lo que hemos creado acá en New. El plan de compensación. Yo tuve la bendición de diseñar ese plan de compensación en el inicio. Yo puse el plan de compensación junto y lo hice con mi corazón en mente. De que hay muchas personas que trabajan muy fuerte y quieren ganar y maximizar sus ganancias por el esfuerzo que ponen. Y si vas a poner el mismo esfuerzo, ¿quiere ganar más o quiere ganar menos? La respuesta hoy es siempre ganar más. Y bajo esa premisa desarrollé este plan, pero sin dejar por fuera dos elementos. Una, que cuide a la empresa para una longevidad. Porque de nada sirve una empresa que pague más que cualquiera y después la empresa no va a existir. Y de esas han habido muchos intentos en esta industria de empresas que no han durado. Y aquí en New se ha creado una empresa que va a durar a longevidad. En la actualidad la empresa, y estos son números reales, está pagando el 55% de dinero de regreso al campo. Es un número real. Por eso es que este plan es muy agresivo. La mayoría de compañías pagan de un 30 a un 40%, aunque el plan está diseñado para pagar un 50. Este plan de compensación está pagando hasta un 55% de regreso en compensación. Y eso abre la puerta para que muchas personas puedan ganar mucho dinero. Cuando yo diseñé el plan, lo diseñé en base a la naturaleza de la industria, la cual conozco y domino muy bien por mi experiencia en esta industria. Mis padres, yo soy segunda generación, aparte de los años que llevo, mis padres fueron de los pioneros que llevaron redes de mercadeo a Latinoamérica, cuando no existía a través de una empresa llamada Amway. Que creo que todos en algún momento hemos oído o conocido personas que participaron en esa empresa. Y mis padres fueron pioneros llevando esa empresa a diferentes países, incluyendo en la apertura de México, de El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Argentina, etcétera, etcétera. Entonces le puedo decir que habiendo estado alrededor de esta industria yo por muchos años, quise crear algo y hacerlo de la manera más sofisticada. Y eso es lo que van a ver en nuestro plan de compensación. ¿Y por qué digo sofisticada? Porque hoy en día lo más sofisticado es lo más simple. Eso es lo más sofisticado. Y ustedes van a ver un plan de compensación que es tan sofisticado que es simple y lo pueden poner a la prueba tal como ha hecho nuestro líder acá, Antonio. Pónganlo a la prueba. Pónganlo a ver cada uno de los elementos y pongan a la prueba la industria. Tú te puedes convertir en un experto en cualquier industria, entendiendo que hay un proceso para llegar ahí. Y el proceso inicia en que todos empezamos como novatos y tengamos una experiencia en esta industria. Al inicio empezamos como un novato porque es una empresa con un producto innovador nuevo que ataca y atiende un segmento que es mundialmente cada vez más reconocido que es el glutatión con lo que cada vez también tiene más atención y más auge que es la nanotecnología. Entonces en esa formulación de combinaciones somos novatos. Entonces vamos a tener que aprender a llevar el mensaje de la manera más efectiva y más adecuada. Y en ese proceso podemos ir depurando una lista porque tu materia prima en esta industria con productos tan buenos porque aunque el producto sea bueno requiere que alguien lo mueva. Steve Scott es nuestro fundador y es un experto moviendo productos por televisión al grado tal que él ha generado más de 4 billones de dólares en ventas con productos innovadores que él ha comprado su patente y los ha mercadeado a nivel mundial. Y este producto es diferente porque no es un producto que puede contar una historia en un anuncio de televisión. Este es un producto que puede contar una historia de uno a uno con tu experiencia de lo que el producto está haciendo en tu vida o la vida de los familiares alrededor tuyo. Y eso lo hace con un poco más de conectividad. Pero ese es el trabajo en sí. ¿Con quién vamos a compartir y conectar? Pues vamos a generar una lista de 100 personas. Y estas 100 personas, si tú eres alguien que ya lleva tiempo participando en la industria, sabrás que estas 100 personas es una lista que te enseñan en cualquier paso básico de desarrollo en esto. Es porque usan 100, porque de ahí se deriva todo lo que tú vas a ver y nuestro plan de compensación no es la excepción en esta industria. De las 100 personas en la lista yo te diría que yo en lo personal busco tres cualidades cuando yo tomo la decisión de oficiar a alguien, de patrocinar a alguien. ¿Cuál es lo que yo busco? Busco tres cualidades. No que estén enfermos, no que sean atletas élites, no que tengan necesidad de ganarme dinero. No hay ninguna de esas. Esas ya son agregados que vienen con estas cualidades, porque estas cualidades que les voy a decir son las que me han permitido a mí llevar a la organización del tamaño que les mencioné. Número uno, que sean enseñables. Personas que estén dispuestos a continuar aprendiendo, no importa cuánto sepan, ser enseñables les va a ayudar mucho en el proceso y el acelere en el crecimiento. Acuérdense, el éxito le encanta la velocidad y la velocidad la metes tú en tu desarrollo personal cuando eres enseñable. Por eso es bueno conectarse al sistema y conectar, y aquí está la clave, conectar a la mayor cantidad de personas de esta lista al sistema. Los enseñables son los que vamos a continuar creciendo. Número dos, que nos preparemos y nos preparemos en reuniones como estas, en un sistema como este, con una capacitación como estas, que hay constantemente todas las semanas en la organización de New Me Latino, estamos compartiendo siempre para que puedas conectar a la persona. Y número tres, que haya compromiso. Que esto no sea algo para ti, que vas a probarlo de una a dos veces, de una a dos intentos, que vas a contactar de una a dos personas, porque para que esto funcione se requiere que contactes cien personas mínimos que sean contactados para esta oportunidad. Y de estas cien personas mínimos, los números de la industria dicen que treinta de ellas, treinta, van a estar abiertos a participar. De estos treinta, van a ver veinte que van a querer probar el producto, ver si es cierto que después de utilizarlo veinte días pueden lucir tan jóvenes como Antonio. Ok, las personas van a querer ver eso. Por eso es importante que tú al tuve seas producto del producto, porque los cambios van a ser significativos y tú vas a hacer tu propio anuncio caminante. Las personas te van a ver y te van a decir, te ves diferente. Y si usas ambos productos, que es la mejor manera de hacerlo, el NutriSwitch y el Cream Skin, estás dándole a tu célula con el NutriSwitch por dentro lo que lo otro puede ver por fuera con el Uniskin. A ese nivel, eso es lo que estás haciendo. Entonces estás regenerando de adentro para afuera y de afuera para adentro. Por eso los procesos y los testimonios, hablando del negocio, son muy acelerados y son muy atractivos porque las personas quieren finalmente tener el producto que den resultados y que no solo vendan esperanza. Entonces de esos treinta, veinte van a llegar a ser clientes. La primera manera de ganar dinero, que es el primer paso de, yo lo llamo siete, pero son en realidad seis pasos. Uno lleva dos y se lo voy a mostrar. Es que las personas tenemos la oportunidad de comprar el producto a cincuenta dólares y el precio de reventa a precio consumidor final, que no esté asociado, es sesenta y cinco dólares. Y tú dirás, ay, ¿eso cómo es? Tan simple como cuántos de ustedes han oído de Costco o PriceWare. Y ahí vemos entre cantidad de personas que llegan y compran los fardos de agua y compran mucho de ellos y compran el agua, veinticuatro o treinta unidades de agua por cinco dólares o su equivalente. Y de ese puente salen a la calle y venden cada, cada botella de agua por un dólar y tienen treinta. Entonces, ¿qué pasa? PriceMark Costco les está vendiendo al precio de mayorista y ya la habilidad de ellos les permite poder elevar ese precio de producto. Ahora, lo que nosotros te decimos en base a conocimiento, porque este no es, y esta es una ventana en esta compañía, que esta compañía no nace, aunque llevamos diecinueve meses, no nace hace diecinueve meses, nace hace casi veinte años en la visión de nuestro fundador Steve Farr, que inicia con precursores, que eran cápsulas, y las cápsulas son precursores, todas las cápsulas, porque llevan el polvo adentro, ¿ok? Toda la mezcla y la formulación que requiere, y se traga y se pasa por tracto digestivo. La visión de nuestro fundador era eliminar este paso, que es muy prolongado a la hora de generar testimonios, y podemos tener una base de clientes no solo satisfechos obteniendo resultados, sino que a su vez van a poder ellos recomendar por inercia el producto, porque las personas les van a preguntar. Entonces, esa es una de las maravillas que tenemos acá. El producto a 65 dólares, les puedo decir que en la industria, con productos que compiten, con lo que tiene que ver glutatión, aunque sea tecnología mucho más atrasada, aunque a 65 dólares, estamos por debajo del precio de mayoreo de otras compañías. Y este es el precio de venta al público. Eso les puede decir que la mejor ganancia va a ser obviamente inscribiéndote, obteniendo una membresía de cliente gratuita, y convertirte en un cliente preferencial, que es la manera número dos de ganar. La primera, tú compras a 50, que es el precio de cualquiera de los dos productos, y lo revendes a 65. Ahí hay buena ganancia, con un buen producto, pero tú eres la máquina de tener que volver a hacer y gestionar esa reventa, y tener que manejar inventarios, y tener que cobrar, y hacer todo eso. Cuando ya Numi se encargó de eso, y puedes convertirlos en clientes preferentes, y como clientes preferentes, esas personas van a obtener un número de cliente completamente gratis, que los asocia a tu número. Como miembro, tú puedes referir la cantidad de clientes que quieras, y tener un portafolio muy grande de clientes. Y cada uno de estos clientes, te va a pagar a ti el 25% la compañía a la siguiente semana del total de la facturación que ellos generan. Y tú vas a tener 20 clientes por consecuencia de trabajar una lista de 100 personas. Inevitablemente va a suceder. Y si te conviertes en un experto utilizando las herramientas, estos números pueden mejorar. Esto es para alguien que está empezando, siguiendo la secuencia. Luego, estos clientes preferenciales van a obtener su número cada vez que ellos ordenan. Supongamos que en este caso ellos ordenan dos productos, ellos solo pueden comprar, no pueden ganar. Tú obtienes la ganancia de un 25% y esto te lo pagan a la semana siguiente. La tercera manera es inscribir otros miembros. Y esto genera, ok, una bonificación que entra de lo que se llama el bono de bienvenida. Y el bono de bienvenida es un bono rápido, llamémoslo así, un fast track, un bono que la compañía te da de agilidad por cualquier persona que tú inscribas como nuevos miembros, obteniendo cualquiera de los paquetes de Niumi. Los paquetes están entre 100, 300, 500, ok, y mil dólares a la hora de inscripción. Todos incluyen la membresía totalmente gratis. La membresía en Niumi nunca se ha cobrado desde que inició. Ok, queríamos poder extender eso especialmente para los países de Latinoamérica. Queríamos poder extender ese beneficio donde las personas no tienen que pagar por algo y después decir, ah, no hice nada y sentir con un mal gusto que habían pagado por una membresía que no usaron. No hay nada peor que eso. Pero si tienes una membresía gratis, tienes la oportunidad de usarla y no sentir el compromiso agobiante de que si no compras la vas a perder. No se trata de eso. Aquí se trata de lo que se pudiera llamar un mercado libre con un producto único y exclusivo donde inevitablemente las personas van a venir a dar acá porque nadie más lo tiene. Entonces la diferencia de estos paquetes de productos, lo único que tiene es la cantidad de productos que cada uno tiene. El beneficio, todos tienen la membresía, que es una membresía VIP, valorada como membresía como tal, en más de mil dólares al año de su valor, porque contiene las estrategias maestras de Steve's Fan en lo que son la Academia Newly. Todo esto está en la oficina virtual. Tan pronto te inscribes con tu membresía gratis, tienes acceso a todo esto. La membresía gratis cuando obtienes cualquiera de estos cuatro paquetes y en realidad lo que estás haciendo es comprando el producto a precio de mayoreo. También incluye una plataforma de viaje que hay compañías en esta industria que usan plataforma de viaje como su producto de residual que lo están vendiendo. Hay muchas compañías que están haciendo eso y venden la esperanza de que alguien va a poder viajar. Acá tú vas a obtener la misma exacta plataforma que otras compañías cobran desde 700 50 hasta 1,500 dólares al año para poder tenerla y usarla cuando la necesites, sin nada agregado. Lo mismo tienes acá en la misma plataforma, vas a poder ahorrar en cualquier estadía de hotel, en alquiler de carro, vas a poder comprar tus pasajes a él o por ahí. Ese es el Newly Voyager y recibir el mayor descuento posible de la red, descuentos más baratos que Xperia, más baratos que muchas de las plataformas que normalmente la mayoría de personas utilizan y consiguen buenos dios, solo que acá es un agregado. Y en la comunidad Newly también se trata de tener una mejoría o tener un crecimiento en tres áreas de la vida primordialmente, el área de bienestar de salud, el área de bienestar financiera, el área de bienestar de desarrollo personal. El desarrollo personal lo cubrimos con el Newly Academy y las estrategias maestras de Stephen Scott, que es un programa de 16 estrategias maestras que puedes aprender. Está también en tu oficina virtual con subtítulos en español, donde puedes aprender directamente de nuestro fundador 16 estrategias que lo han hecho a él un multimillonario y habiendo generado billones de dólares. En lo personal le puedo decir, habiendo conocido ya así por casi 15 años de mi vida, les puedo decir que definitivamente hay un antes y un después. Hagan a su paso las estrategias maestras, aprendan de ellas, son simples, suenan 16, suena mucho, pero muchas de ellas tú ya las estás haciendo, lo que no has aprendido es hacerlas de una manera efectiva para que te produzca los resultados que quieres. A veces afinar un poquito nada más, ¿ok? Y ahí tú lo vas a poder aprender. Pues en estos paquetes incluye todo eso. Aparte del beneficio del producto, el paquete número uno va a obtener dos productos. El paquete número dos, ojo con esto y es muy importante, vas a obtener seis productos más uno y el más uno es que Miumi ha estandarizado una política de que por cada compra de 300 dólares o más te van a enviar un producto adicional gratis, ¿ok? Eso te ayuda a cubrir el costo del envío que es menos de la mitad de lo que cuesta el producto que te están enviando gratis, o la mitad vamos a decir, ¿ok? Y con ese costo de envío el producto que te está llegando gratis cubre eso. Entonces, eso es con un paquete de 300 dólares o más. Luego, el paquete número tres que incluye dos productos adicionales, ¿ok? Dos productos adicionales, estos de los dos productos y el próximo que es el de cinco productos adicionales por mil dólares, ¿ok? Eso fue recién. Ustedes todos como organización empezaron a llegar acá a Miumi, así que algunos, ha tenido que actualizar algunos en el sistema, algunos han entrado con paquete de 500 y les ha hecho falta un producto. Ha sido porque eso fue implementado nuevo y en el transcurso se lanzó una plataforma de oficina virtual súper ágil, súper amigable, nueva también este fin de semana pasado reciente. Ahora, si eso ha sucedido, solo dejen saber a la compañía y ellos me están enviando el producto que hace falta. Eso era un paréntesis en este momento por donde está la empresa. Lo cual, la agilidad de poder ellos enviar producto y hacer llegar más producto es en realidad el valor, según el valor que tú escojas de paquete que ingreses. Lo interesante es que de estos 130 van a querer conectar y les dije que 20 van a ser clientes, ya sea clientes que compren de ti o clientes que se inscriben como miembros preferenciales, pero luego tienen otros de estos 30 y quedan otros 10, que son estos 10 las personas con los que van a ser tu equipo. Son los miembros. Son miembros que entraron con uno de estos cuatro paquetes que les acabo de mencionar acá y cada uno de ellos entró con un paquete que te deja a ti de ganancia el 25 por ciento. O sea que el paquete número uno de 100 dólares se deja 25 dólares. El paquete cuatro de mil dólares te deja 250 dólares por inscribir a esa persona, aparte del valor que esa persona se lleva y aparte del producto adicional. Hay un gran valor en todo esto. Pero ¿qué pasa? Estos 10 son miembros. Los miembros sí pueden traer a otros. Sí pueden inscribir a otros miembros y a su vez a otros clientes. Eso quiere decir que de cada miembro que tú inscribes, la empresa te va a dar a ti el 3 por ciento del valor de la factura de sus clientes y o de sus nuevos miembros. Ok, para todo lo que está inscribiendo nuevos miembros. O sea que tú vas a ver que van a ver personas entrando en tu organización y tú vas a recibir 3 por ciento semanalmente y todo esto se acumula y se hace bastante semanalmente hasta la séptima generación. Y la séptima generación es de ti en adelante todos los miembros, los clientes preferenciales que ellos tengan. Tú vas a ganar dinero de eso y todos los miembros nuevos que ellos inscriban y sus miembros inscriban, etcétera, etcétera. Tú vas a ganar dinero de eso. Así está diseñado el plan de compensación. Es un turbo para ganar dinero. Ahora, ¿qué sucede? Esto es los ingresos semanales. Estos se pagan semanalmente. Una vez ya gestionada la primera compra a través de un paquete de un miembro, ya la compra, la siguiente compra recurrente aplica ya para lo que es las bonificaciones mensuales y en las bonificaciones mensuales cada uno de estos miembros, ok, se mantiene lo que se llama activo, comprando dos productos al mes. Activo con 100 puntos. 100 puntos es el equivalente a 100 dólares. Un dólar equivalente a un punto. El dólar obviamente trasládalo a moneda nacional de donde sea que vea porque sé que hay personas conectadas aquí de todos los países de Latinoamérica. Entonces, esa 100 se convierte a pesos, a lempiras, a dol, se queden dólares para los países que están dolarizados, pesos colombianos, lo que sea, ok. Esas monedas que sales de todo eso te van a dar uno a uno. 100 puntos te mantienen a ti activo para cobrar en la secuencia de bonos semanales. Tú ni sabes quién entró ni conoce a la persona, pero está recibiendo la comisión. Y la idea es que de estos 10 vamos a procesar otro número en la industria, que de 10 miembros vas a encontrar 3 líderes. Eso es lo que funciona. Y fíjate, empezamos con una lista de 100. Quiere decir que para encontrar 30, y aquí está el gran determinador si vas a pasar de ser novato a ser profesional. Ahora, pasar de ser novato a ser profesional implica que vas a recibir un gran aumento en las comisiones que vas a ganar. De novato, no ganas mucho. Estás aprendiendo. De profesional es donde empiezas a ganar ya dinero como profesional. Pero entiende que para llegar aquí tuviste que haber pasado una serie de personas que te dijeron que no. Y el mío es rechazo. Y ese rechazo, si aprendes a no tomarlo personal, porque no te están diciendo que no a ti, ¿ok? Le están diciendo que no a la oportunidad en este momento, porque las cosas cambian también y en el futuro las personas pueden tomar la decisión de participar. Entonces vas a tener a esas personas que van a convertirse en miembros de esa depuración de 100. 20 son clientes. Muchos de esos clientes se convierten en miembros por los resultados. Los otros continúan comprando una vez más por los resultados. Y eso que implica que estás recibiendo ganancias. Pero de los 10 que metiste como miembros, vamos a ubicarnos y enfocarnos en tres grupos. ¿Ok? Ahí empezamos lo que se llama la cuarta manera de ganar dinero, que es el poder de tres. Y en el poder de tres dice que de lo que tú trajiste personalmente, tú vas a trabajar con estos tres y cada uno de estos tres va a estar activo todos los meses consumiendo sus 100 puntos todos los meses. ¿Ok? Y cuando tú haces el poder de tres al primer nivel, que son tres que tú trajiste, la empresa te va a pagar 50 dólares adicionales al mes. Eso ya cubre la mitad del costo de tu consumo mensual. Ojo, tu consumo mensual es 100 puntos para estar activo. Ya con tres que estén comprando, ya prácticamente 50% de tu consumo mensual está cubierto. ¿Ok? Luego, cada uno de estos tres va a traer a tres. Que esa es la idea del poder de tres. Y para que vean qué poderoso es esto. Ahora, con una plataforma de nueve más tres de doce personas, la empresa, al tú tener esto, es tu segundo nivel. Porque estos son los que trajeron, los que tú trajiste. 250 dólares de tres que traen a tres. Y esto es lo que estás recibiendo tú ya mensualmente. Ya aquí estás en el lado positivo. Cubre tu consumo mensual de tus productos. Ya tienes tu salud y tu cuidado de la piel gratis mensual. ¿Ok? Y te sobra dinero. Y de aquí los vamos a llevar a cada uno de ellos a un nivel más. Y que cada uno de ellos les vamos a ayudar a que traiga tres. ¿De qué manera? Haciendo una lista de 100. Depurando esa lista. Buscando los enseñables, los comprometidos y los preparados. El mismo, el mismo ciclo. Usando las herramientas. Hay tres videos espectaculares que puedes usar de dos minutos que cartan la atención de las personas. ¿Ok? Bueno, dos de dos minutos y uno que es un poco más largo. Pero habla de la ciencia por nuestro fundador con su título en español. ¿Ok? Y luego hacemos lo mismo. Y aquí tienen idea. Tres que hacen tres que traen tres. En el tercer nivel de tres ya estás tú en tu tercer nivel de pago máximo que puedes obtener. Por el poder de tres y en 1.500 dólares mensuales. Sabemos que en Latinoamérica 1.500 dólares es un ingreso de nivel gerencia o asistente de gerente. ¿Ok? Y es muy peleado y no es fácil de obtener. Aquí, con una red y una estructura de tres que traen a tres, que traen a tres, está montado en 1.500 dólares. Y les voy a dar una clave ahora mismo. Ojo y tomen nota de eso. La empresa creó un paquete que se llama el paquete trimestral. Y el paquete trimestral dice que tú, después de que tú ingresas a Newmey con el paquete que hayas ingresado, si ingresas con el de mil, obviamente es más producto. Eso es lo que te da mayor exposure que se llama. Puedes estar expuesto a otro nivel porque tienes producto para poder muestrear o para poder vender, recuperar tu dinero. Pero tienes un inventario ahí pequeño que te permite crecer. Y eso es muy, muy ágil. Es lo que yo llamo ese paquete para constructores. Pero el paquete trimestral es el que yo le recomiendo a todas las personas que compren en su segundo mes, en su primera recompra. El paquete trimestral cuesta 300 dólares. ¿Se acuerdan de la clave de 300 dólares? Que es lo que la compañía hace cuando tú compras algo de 300 dólares más. Te mandan un más uno. Quiere decir que vas a recibir siete productos. Recibes los productos. Tienes un pequeño inventario, pero no solo eso. La compañía va a tomar estos 300 puntos y te va a aplicar 100 el mes que lo compras, 100 al siguiente mes y 100 al siguiente mes. Y si aplicas esto dentro de la estructura de poder de tres, estás garantizando tu ingreso por los próximos tres meses al nivel que sea que ya estés calificado. Y hacer tu estructura de poder de tres de esta manera son 1,500 dólares garantizados. Cuando le ayudamos a alguien o a una familia y que lleguen al nivel dos de poder de tres, son 250 dólares garantizados y por 250 dólares nadie se mueve. Y los líderes en esta industria saben que si le ayudamos a las personas a que ganen 200 a 300 dólares al mes entrando extra de una oportunidad, están ahí fieles y fieles porque eso les demuestra que pueden continuar ganando más. Y esa es la premisa de todo esto. Y en 1,500 dólares, especialmente con un paquete que es un paquete trimestral que resuelve dos temas de la industria por los cuales muchas personas, muchas empresas para casa. Y número uno, las personas no están activas para cobrar comisiones y dejan escapar comisiones que después no son retroactivas. Por eso pueden estar calificados todos los meses para que ninguna de esas comisiones semanales especialmente se te escapen, no digamos las mensuales. Y número dos, en la mayoría de compañías de producto, que son la mayoría de empresas en esta industria, todos los productos tienen un costo de envío a su hogar. El costo de envío normalmente viene siendo de un 10 a un 15 por ciento mensual de lo que cuesta el producto, que obviamente es un costo adicional por el cual no recibes puntos, no ganas dinero, el dinero se va en costo de envío. ¿Qué es lo que pasa con eso? Ese costo de envío es un costo operativo para ti. Aquí NewMe absorbe eso con los paquetes de 300 en adelante porque te envían un producto adicional y solo tienes que hacer cuatro pedidos al año porque en cuatro pedidos al año tienes tus 12 meses cubiertos para todo el año. Has recibido cuatro productos adicionales ayudándote a liberar el costo del envío por lo que tú pagaste, recibiendo algo de valor y hemos resuelto ese tema en esta industria, donde las personas no se están desgastando o las mismas comisiones que ganan pagarlas en envío. Esto es posible con el paquete trimestral y con eso vas a poder crear la cultura de poder tener garantizados tus bonificaciones, especialmente en el poder de tres. Luego, la quinta manera de ganar dinero es el Unilevel. Y el Unilevel es una estructura dentro de redes de mercadeo que por todas las personas que tú traes y pones directamente de ti, es volumen que surge a través de ti. Y acá la empresa considera que todo lo que tú traes una vez más personalmente, ese es tu primer nivel. Luego, lo que ellos traen, que si ves en la estructura del poder de tres, ahí llevamos el Unilevel, ese es tu segundo nivel. Y luego el tercer, cuarto, quinto, sexto y hasta el séptimo nivel, la empresa te va a pagar un 7% de comisión en todos los nivel uno al nivel siete por todas las personas que entren y compren. Continúen comprando, que hagan sus recompras. Ese es el Unilevel. Es una comisión que se paga, que es bien alta en esa industria para un Unilevel. Y encima de ello, la empresa creamos, junto con la empresa creamos una herramienta que se llama la suite, como cuando vas a un hotel y te quedas en el espacio más lujoso de ese hotel. Y más cariñoso, la suite de posicionamiento. ¿Qué quiere decir? La suite de posicionamiento es una disque cuasi incubadora donde cada persona que tú inscribas personalmente van a entrar a formar parte de esta suite. Ellos van a entrar acá y van a estar ahí. Los puedes tener ahí hasta 30 días desde que se inscribieron. En esos 30 días, si tú decides no hacer nada, ellos se convierten automáticamente en personales tuyos. Mi recomendación como Corona y como el que diseñó este plan de compensación es que por lo menos tú inscribas a 10 personales en anchura. 10 personales en anchura. ¿Qué pasa después de esos 10 personales? De esta incubadora, la compañía te da la oportunidad de, en esos 30 días, una vez, tú posicionarlos en cualquier parte de la estructura que tú quieras para ayudarte a apalancar el crecimiento de tu poder de tres. Ahora, una vez los pones ahí, quedan ahí. Y también ayudarte a apalancar el crecimiento apalancado, valga la redundancia, para crear un crecimiento apalancado dentro de tu profundidad de tu estructura. ¿Ok? Eso es la suite de posicionamiento. Si no haces nada, ellos quedan como personales tuyo. Igual no pasa nada, pero tienes 30 días para mover esa persona junto con todo lo que ellos han hecho de ellos de ahí en adelante. Así que es muy, yo les recomiendo que a la hora de hacer eso, sean muy sabios y no se pongan a regalar posiciones a personas que no van a ayudar y crear sinergia por lo que se les están posicionando. Es bueno ir creando tu equipo si tú vas a ayudar esta como herramienta de apalancamiento. Luego en el Unilevel, ya cuando logras el nivel de diamante, doble diamante, triple diamante y corona, la empresa ha creado un bono infinito que es para todas las personas que están de tu nivel 8 en adelante de profundidad. Infinito. El 7, los primeros 7 niveles te pagan 7%. En esta porción del plan de compensación hay lo que se llama compresión dinámica. ¿Ok? Quiere decir que si hay alguien fuera de estas 7 generaciones, pero alguien dentro de las primeras 7 generaciones no consume, el sistema te los ubica para que pueda ganar la mayor cantidad de dinero en el Unilevel. ¿Ok? No hay compresión dinámica en el poder de 3. Esa es una estructura que por su base me quiere que sea tal cual, especialmente porque la pague bien alta. Una estructura perfecta de poder de 3. son 39 personas nada más, 3,900 dólares entrándole a la empresa y de ahí están pagando 1,500 más el 7% de según la cantidad de personas que están dentro de el Unilevel, que todo el que está en el poder de 3 está en el Unilevel también. Es como estar en dos o tres matrices a la misma vez maximizando eso. El nivel 8 en adelante, cuando eres diamante vas a recibir un medio por ciento, cuando eres doble diamante un 1%, luego un 1,5% y de corona un 2%. Todo lo que les estoy poniendo aquí está por escrito en un PDF. A mí me gusta ponerlo en la pizarra, visualmente lo ven, no entienden, pero pueden ir a revisarlo. Este medio por ciento es medio por ciento del total de la compra de todas las personas que están en tu octava generación hasta infinito. Y aquí hay un límite de lo máximo que puede ganar en cada nivel. Diamantes son 2,500 dólares. Ojo, el límite es para esta parte del bono nada más. ¿Ok? Esto es ese bono más todo lo demás que estamos hablando. No está limitado ahí. Y en esta parte del bono de doble diamante al 1% son 5,000 dólares. Aquí son 2,500 dólares. Aquí son 10,000 dólares el límite y de corona lo más que ganamos en el bono infinito son 15,000 dólares. Pero son 15,000 dólares más lo de Unilevel en los primeros siete niveles, más el poder de tres, más todo lo que ha entrado de los bonos semanales. Entonces estamos hablando de bastante dinero. Más la sexta manera y última manera de ganar dinero. Y es cuando nosotros empezamos a alcanzar los rangos. En realidad, algunos son de los rangos ya de inicio, de arranque. Y eso crea lo que se llama un bono de liderazgo. Y bono de liderazgo es desde que alguien alcance el nivel de dos estrellas, tres estrellas, diamante, una de más doble diamante, triple diamante y corona. De dos estrellas, la compañía viene y pone un 1%, tres estrellas, un 1%. Y este 1% lo aplica en cada uno de estos rangos hasta llegar a corona empezando de dos estrellas. ¿Qué es este 1%? Es un 1% de las ventas globales. Toro Globo Sales. Las ventas globales de todo lo que es recompras en la empresa. ¿Ok? Ellos toman el 1% de esas ventas de todos los, ya creo que ya estamos en 50 países donde pueden inscribir personas. Acá en Newming, pues las ventas de todos esos países se aplican un 1% en cada uno de los rangos. Y todo lo que alcanzaron dos estrellas este mes, se reparten ese 1%. ¿Ok? Y esa es una repartición de ganancias. Todos los que alcanzaron el nivel de tres estrellas, se reparten el 1% de los tres estrellas. Todos los que alcanzaron el nivel de diamantes, se reparten el 1% de diamantes. Obviamente a mayor rango hay menos personas participando y ese pool se va haciendo más grande. ¿Ok? Doble diamante se reparten el 1%, triple diamante se reparten el 1% y ya de corona se reparte el 1% entre los que somos corona. Por el momento solo habemos tres. ¿Ok? Así que los números son bastante interesantes. Y aparte, estos son acumulables. La empresa dice, si eres corona, también eres triple diamante, participas en el pool de triple diamante, también eres doble diamante, participas en el de doble diamante, así sucesivamente hasta cobrar en todos los niveles por lo que ha ido pasando. Y eso es un bono de liderazgo mensual que al nivel de corona son varios miles de dólares adicionales. Solo en la secuencia del bono de liderazgo y bono infinito, maximizándolo con 15 mil dólares, estás hablando de más de 20 mil dólares de ingresos. Sin contar el unilevel que es masivo y sin contar el poder de tres. Y así sucesivamente para cada rango. Así que el dinero es bastante y es bien interesante cómo se puede lograr de una manera muy simple. ¿Cómo logramos los diferentes rangos? Y ya con esto voy a ir terminando. Para poder llegar a los diferentes rangos, si tú arrancas como estrategia crear tu poder de tres, manteniendo lo que se llama 10 en anchura. Recuerden, un negocio ancho es un negocio rentable. Un negocio profundo es un negocio seguro. ¿Ok? Mientras más profundidad, más seguridad tienes en tu negocio. Mientras más anchura, más rentabilidad. Entonces la manera de tú poder mantener tu negocio rentable es trabajando los tres equipos, identificándolos lo más rápido posible y creando ese poder de tres. Para llegar a dos estrellas, se lo voy a poner abajo de cada uno de esos rangos. Dos estrellas requieres de 10 mil puntos. ¿Ok? Voy a usar acá como 10 mil puntos. Una estrella que es el rango antes. Este rango no entra el bono de liderazgo, pero es muy importante. Una estrella es 5 mil puntos generado por este equipo. Vamos a suponer que este equipo generó 5 mil puntos en total. Este sería un equipo de una estrella. 5 mil puntos o más. ¿Ok? Luego, ayudarle a tres equipos a alcanzar el nivel de una estrella mínimo o más y generar 50 mil puntos es diamante. 50 mil puntos entre esos tres equipos o más. Por eso les digo 10 de anchura. ¿Ok? Para que haya más canales entrando de volumen. 50 mil puntos. Tres que hayan llegado a una estrella. No tiene que ser tu personal. Puede ser alguien en profundidad que ha llevado a ese equipo. Un representante en cada equipo que ha llegado a una estrella o más. ¿Ok? Con 50 mil puntos eres diamante. De diamante ya estás en el bono de liderazgo de diamante. Ya estás cobrando bono infinito. ¿Ok? Ya estás cobrando el Unilevel en todo su esplendor. De hecho, para cobrar los siete niveles solo necesitas llegar a tres estrellas. Para las siete generaciones y tres estrellas es 20 mil puntos y ayudarle a dos equipos llegar a una estrella. Aquí son tres equipos llegar a una estrella. ¿Cómo llegamos a doble diamante? 100 mil puntos al mes y cuatro equipos a una estrella. ¿Qué quiere decir? Que ya nos salimos de estos tres. Tienes la estructura creada. Idealmente, tu poder de tres bien hecho. Una vez creas el primer poder de tres, puedes crear otra estructura de poder de tres y empezar a cobrar en ella también. Tan pronto termines la primera. La próxima es los próximos tres que vas a trabajar una vez más. Cada uno de estos tres hace sus 100 puntos. Ahora la empresa está recibiendo 1,500 por la primera que hiciste, más 50 del primer nivel de la segunda estructura. Y si le ayudas a estos a ir haciéndolo sucesivamente, también la puede llevar a que sean otros 1,500 dólares. Y con tres equipos más, ya son seis equipos. Para llegar a Corona, necesitas generar medio millón de dólares de volumen entre todos sus personales y que por lo menos seis de ellos hayan llegado a una estrella. Para triple diamante son 250 mil y cinco equipos, una estrella. Es mucha palabra, pero en realidad lo que requiere es trabajo inteligente, pero es un ajedrez que les estoy desglosando cómo lo van a lograr desde el inicio. Nos vamos a enfocar en los primeros tres, ayudar a profundizar los tres para que puedan maximizar sus ingresos a través del poder de tres, para poder profundizar sus organizaciones para llevarlos a los equipos que requieren para su diamante. Y en el transcurso vamos creando los otros tres, cuatro, cinco y seis, perdón, para que puedan alcanzar su Corona. Les acabo de enseñar cómo llegar a Corona. ¿Por qué les enseñé eso? Porque yo ya lo hice. Y fue precisamente así como lo he hecho. Yo no tengo más de 10 personales y he traído, y no es un número astronómico, yo soy muy selectivo con quien trabajo. Yo he oficiado 28 personales, de los cuales 10 son frontales y dentro de los demás grupos y de ahí han surgido todo lo que les mencioné. Más de 50 mil miembros. No puedes tener más de 50 mil miembros que vengan de 300 personales también. No te estoy limitando en la cantidad, pero lo que sí te estoy enseñando es de que si llegamos a trabajar enfocados, el enfoque no es eterno. No tienes que estar enfocado en algo eternamente y pensar que vas a dejar tu vida ahí. El enfoque es temporal 90 días, 90 días de enfoque en lo que tú puedes crear una estructura dedicándote a contactar por lo menos una persona diaria. Eso es si te quieres tardar los 90 días. Si lo quieres hacer antes, contacta dos. Si lo quieres hacer en la mitad del tiempo, contacta dos personas diarias. Lo haces en 45 días. Si quieres contactar a tres personas al día, lo vas a hacer en un mes. Por eso están saliendo diamantes de un mes, diamantes de dos meses, coronas de seis meses. Eso es lo que se está viendo acá, pero ya eso lo controlas tú. Eso no lo controla la matriz, eso no lo controla nada, eso lo controlas tú, la velocidad con que tú vas a ir compartiendo. Y eso te le va a dar la confianza que tú vas adquiriendo según vas aprendiendo. Por eso es importante ser enseñado. Así que este es el plan de compensación de NUNI. Es muy simple, solo me resta decirles que de cada compra mensual que ustedes hagan, que los mantienen en estatus calificado activo. De hecho, yo empecé a comprar el paquete trimestral desde que salió. Y cada vez que yo compro ese paquete o si lo harías en tu autoenvío mensual, si lo compras mensualmente, estás pagando un envío mensual, pero no importa, es mejor que perderte las comisiones. Pero ya la compañía te va dando lo que se llaman reward points. Y los rewards dicen que de cada 100 dólares que compras, ellos te van a dar 100 puntos. Y cuando llegas a 500 puntos, ya tú puedes pedir un producto, canjear esos puntos por producto. Ahora, si pierdes la secuencia de tu autoenvío, ya pierdes los puntos. Yo tengo más de 1000 puntos acumulados. De hecho, en un año tengo 1200 puntos acumulados ahí, que ha sido la secuencia de cuatro trip hacks que he comprado. Tengo ahí para comprar producto adicional. ¿Qué se hace con ese producto? Bueno, si quieres, lo revendes y te ganas el dinero o lo muestreas a posibles prospectos con lo que quieres hacer. Entonces, lo regalas de cumpleaños a alguien, qué sé yo, pero es producto gratis que la compañía te está dando. Entonces, ese es otro elemento que tenemos a favor para que tú te mantengas conectado con todo. Antonio, te regreso a ti. Muchas gracias, muchas gracias, Alex. La verdad es que nos hacía falta. Digo, tenemos una organización muy joven, apenas un par de semanas, pero considero que era justo y necesario hacer esta videollamada. Oye, ¿qué te parece si pasamos a preguntas y respuestas? Y quiero empezar con la mía y después con la de Cecibón. Bueno, me gustaría saber qué pasa en la estructura de poder de tres. Si de repente una persona dentro de la estructura no compra. Digamos que en el segundo nivel. Alguien no compra. Entonces, eso afecta a mi primer nivel y a mí, porque entonces, pues yo no estoy completando mi estructura de poder de tres y simplemente cobraría mi primer nivel, porque es en el segundo nivel donde nadie, digo, donde esa persona no compra y ya me descuadro todo. Si yo inscribo a una persona nueva, ¿esa persona puede sustituir a la persona que no compró? No. No. No puede, no puede sustituirlo porque no hay reemplazo. Eso es la garantía que nadie va a intervenir en tu organización a la hora de construirla de esa manera. Ahí lo único que resta y la única respuesta para eso, Antonio, es asegúrate que esa persona no deje de comprar. Ok. Entonces, yo tengo la, existe la opción y la empresa lo ve como algo viable. El que, por ejemplo, si yo noto que alguien dentro de mi estructura de poder de tres no hace su recompra, ¿yo pueda recomprar por esa persona? Si puedes y yo te diría no recompre por ellos, recompre hablando con ellos, que por lo menos las comisiones que esa posición genere, porque van a estar en estatus activos, les van a quedar a ellos, pero que por lo menos estén el producto así. Y tú tienes ese producto. Y hagan la evaluación si vale la pena hacer la inversión a cambio de la recompensa que van a recibir. Si es esa estructura en el segundo nivel y te quedas con 50 o puede llegar a 250, se hace. La empresa, dicho por el presidente, dice, a nosotros no nos gusta, él dijo esto literalmente, a nosotros no nos gusta decirles cómo comprar o cómo no comprar, nos gusta ver que hay ventas. Así que si lo van a hacer, son ventas para la compañía. Ok, perfecto. Bueno, ahora sí vamos con las preguntas que están en el chat. Permítanme tantito. Chicos, también pueden levantar la manita o la manito para poder hacer sus preguntas, ¿sale? Nada más aquí está el chat. Perfecto. Entonces, preguntas de Sibón. ¿Qué pasa con las cuentas inactivas por más de seis meses en la estructura del poder de tres? ¿Se pueden eventualmente sustituir? No, viene a ser lo mismo que tú preguntaste prácticamente. Sí, no. Ya después de seis meses de inactividad de alguien, esa persona lo que queda es libre para poderse volver a oficiar en cualquier otro lugar o irse o como quiera. Ese es el único beneficio de eso. O sea, hay que elegir muy bien a quiénes vas a colocar en tu estructura de poder de tres, ¿no? Para evitar inconvenientes. Sí. Bien. Ok. Ulises, ¿quieres hacer una pregunta? Ulises Méndez, puedes abrir tu micrófono si quieres. Ok. Buenas noches, Alex. Bueno, mi pregunta es esta. Me sucedió esta semana porque, va, tienes que estar activo desde el día número uno de cada mes porque me sucedió esto. La semana pasada yo inscribí a una persona, esa persona inscribió a otra debajo, pero yo no estoy activo todavía. Y por lo consecuente, pues no vi reflejado este lunes mi pago del 25% ni tampoco la ganancia del invitado de mi invitado. Déjame entenderte bien la pregunta. Tú entraste el mes pasado, vamos a decir, marzo. Sí, exacto. Entonces, ¿en marzo entraste qué fecha? Creo que el 25. Ok. A finales de marzo. Sí. El paquete con el que uno entra, que es obviamente el de 100 o más, automáticamente te pone activo para marzo y para prácticamente todo abril en lo que son secuencia de bonos semanales. Vamos a poner que son cuatro semanas. ¿Por qué? Porque te da, el sistema te da 36 días desde esta fecha para que continúes recibiendo los semanales. Ahora, si termina el mes de abril. Y tú no has comprado, debes de continuar recibiendo los bonos semanales. Yo esos bonos chequea bien porque eso los debes de tener ahí. Se deben de pagar el próximo viernes, lo que se paga en cada viernes. Entonces, este bono debe de estar ahí. Si en abril tú no haces compra, no van a recibir el bono del mes. Ok. Pero si entraste el 25 ahora mismo en tu sistema, lo más seguro es que dice que estás inactivo, pero activo para comisiones semanales. Weekly Commissions Actual. Lo cual, no has perdido secuencia de comisión. Debiste haber cobrado si había comisión mensual, la comisión mensual el 5. Si no había por ser nuevo, y la mayoría al principio son comisiones semanales hasta este segundo mes, entonces está bien. Solo asegúrate de comprar antes que termine el mes, porque los 36 días te pueden llevar pasando más allá de abril, pero necesitas comprar todos los meses, tener una compra, siempre y cuando no te pases de ese mes para cobrar comisiones mensuales. Yo no tengo ahí esos 25 dólares que te comento. Probablemente a lo mejor por el nuevo sistema, a lo mejor no han actualizado algunos datos. Entonces, quiero pensarlo así. Si no es bueno, recuerden que estamos en transición de sistema. Si llega a pasar un glitch, sí, le avisas a la empresa y obviamente eso se arregla, ¿verdad? Si fuera es el tema. En realidad, en los bonos semanales, no hay un lugar de por sí donde los pueda ver cómo se va la acumulación de qué semanal, sino que ya el viernes debes de tener reflejado ahí tu cheque semanal como depósito bajo lo que es la área de tu Niumi Wallet. Ok. Entonces, me espero para el próximo viernes para ver que ahí haya quedado acumulado. Sí, lo más seguro es que ahí va a estar. Por la fecha en que entraste y todo, es lo más seguro. Ok. Gracias, Alex. Sí, con gusto. Ok. Acá Guillermo Covarrubias pregunta. Saludos, Guillermo. ¿Qué países reciben producto y comisiones? Cuando entren a su oficina virtual, vayan a la parte de arriba donde se inscriben las personas, donde está la tabletía de países, y ahí se les va a abrir todos los países que se abren, reciben producto y pueden cobrar comisión. Bien. Creo que eso es lo más fácil que ponerme a decírselos todos porque entre 50 estoy seguro que voy a dejar algunos afuera. Sí, ya. Bien. Ok. Felipe Marín Ospina, quiere hacer una pregunta también. Vamos a habilitar el micrófono. Puedes abrir el micrófono, Felipe. Saludos hasta Colombia. Hola, buenas noches, Antonio. ¿Cómo vas? Muy bien. Excelente. Bueno, tengo una pregunta y es, pues nosotros somos muy nuevos, literalmente llevamos como cinco días. ¿Cómo están pagando en Colombia? Esa pregunta te la hice esta semana y pues no sabíamos bien todavía. Quiero saber cómo pagan en Colombia. ¿Cómo se hace el proceso de retirar recompensas? Ahora se ha hecho a través de una tarjeta Visa que se solicita y ellos la estaban enviando. Entiendo que con la nueva plataforma que se lanzó esta semana, ya tú vas a poder el dinero que recibes transferirlo a una cuenta bancaria en Colombia. Ahí mismo para sacarlo de ahí y transferirlo a tu cuenta si eso quieres o puedes continuar utilizando la tarjeta Visa de Debit. Ok. ¿La tarjeta tiene costo? Sí tiene un costo. No sé cuál es. Ok. No sé cuál es. Les voy a decir que está abajo de 10 dólares la tarjeta. Y es por tres años. Listo. Muchísimas gracias. Con gusto. Gracias. Marvy, puedes abrir tu micrófono. Hola, 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 Alex. Gracias primero por la información y digo estoy muy contenta con el producto, con lo que se está haciendo. Pero me queda una duda en el poder de tres, Alex. Pues tengo experiencia también bastante en lo que es la industria. Y cuando habla que la pregunta que hizo Toño, donde no se puede reemplazar, digamos, una persona que dentro de la estructura no está haciendo la recompra. Y pues me queda la duda porque en lo que llevo de experiencia, casi que es imposible que todas las personas, siempre hay eventos, situaciones, puede, o sea, yo decía aquí le hice la pregunta a Toño, puede fallecer la persona. O sea, ¿cómo la reemplazamos? Ya en tema de fallecimiento, yo creo que hay más flexibilidad de parte de la empresa para que eso suceda. Pero en todo lo demás, hay una, y debe de estar en la nueva plataforma también. En la anterior teníamos algo similar, pero en este iba a salir más una guía que te va diciendo literalmente todas las posiciones que ya están calificadas dentro de esa estructura. Y como todo, como cualquier, inclusive que si se pudiera hacer de otra manera, uno siempre tendría que estar pendiente y llamar a la persona y decirle, mira, que hace falta tu compra de este mes, no has comprado este mes, y para dejarlo saber. Y ahí uno prácticamente evaluar. O sea, siempre va a haber un trabajo involucrado en ese sentido, pero la solución es el paquete trimestral. Porque ahí uno ya tiene eso. Eso está muy bueno y yo considero que como líderes lo vamos a hacer. Pero de repente, pues montar una estructura de 27 líderes, no sé si se pueda. O sea, no es que sea negativa para nada, sino que, pues en lo que llevo, yo siempre he vinculado a muchas personas, y esto, hay un margen que siempre dice, no, por X o Y razones. Y eso se llama, sí, la atribución siempre va a existir. Ahora, creo que tu experiencia va a cambiar una vez las personas empiecen a utilizar nuestro producto. Sí, no, personalmente, digo, estoy 100% feliz. Como Toño, nunca había estado tan motivada como con un producto y ver los resultados así de una. Pero, pues siempre como que hay excepciones, ¿verdad? Ahora, ¿qué posibilidad? Porque uno siempre, o en la industria que conozco siempre, uno nunca va a quedar callado, y más con un producto como esto. O sea, siempre vamos a atraer personas. O de mi parte, siempre estoy pensando en eso, ¿no? Entonces, ¿por qué no reemplazar, quizás, que no tienen la oportunidad de reemplazar esas personas que de una u otra manera a lo mejor no quieren continuar? Hasta ahora no ha hecho falta. No. No, hasta ahora no ha hecho falta. Bueno, esa es una muy bonita respuesta y me deja satisfecha. Porque eso quiere decir que se casa uno con el producto. Y te quiero complementar la respuesta. En dado caso, quisiera falta, una de las cosas que me encanta en UMI, que es una empresa que ha sido creada, desde el inicio fue creada por los asociados. Entonces, cualquier sugerencia siempre es bien aceptada. O sea, siempre puede ser algo que puede ser evaluado. Y lo que yo he visto, que ha sido una empresa bien flexible hasta cierto punto, en la manera de manejarse y en la manera de salir al mercado, versus la rigidez de otras empresas que siempre la respuesta es no, o es así o no es. Entonces, sí creo que en UMI tenemos esa ventana. Yo, de hecho, yo me comprometo, en el dado caso, que te haga falta eso, de ayudarte a ver qué se puede hacer. Ok, Alex. Sí, gracias porque esto, siempre hay mucha deserción en esa industria. Y nunca es por el producto, porque siempre los productos son buenos. Pero son circunstancias, ¿no? A veces son muchos eventos los que pueden suceder en cualquier red. Entonces, pero como líderes, el compromiso siempre va a estar atrayendo personas y siempre va a estar uno hablando del producto. Y más este, porque yo le digo que llevo 15 días sin dejar de hablar, no a una, sino casi con el que hablo a diario, del producto. Porque estoy tan contenta y que nunca había visto un producto que fuera tan efectivo y tan rápido realmente. Y es que es sorprendente porque uno, a mí me da risa. O sea, yo, en mi casa, el new miskin anda por toda la casa. O sea, de repente aquí, de repente allá. Y es que donde se me cruza el new miskin, yo me aviento dos atomizadas. O sea. No, yo ya lo acabé en 15 días. Sí, es sorprendente. Así que sí, el producto, uno se, de verdad, uno yo creo que dice. Y ahora, y te voy a decir algo. Y ustedes saben que hay otras áreas, aparte de la cara, donde la vejez empieza a suceder. Ese new miskin en las manos. Oh, mi mano, es maravilloso. No, el producto es súper sorprendente. Sí. Pero también conozco la industria y sé que uno quisiera que todo el mundo lo usara. Pero a lo menos habrá las decepciones. Y qué bueno tener ese puntito en cuenta de que uno, como siempre, uno va a estar trayendo personas. Y eso es lo que alimenta también una red siempre, ¿no? Las personas nuevas que van llegando. Sí, creo que lo que puso Felipe ahí también es clave. El poder ver que a qué tipo de persona le vas a hablar ahora. Esta industria es conocida como una industria donde las personas meten al que sea. O meten a las personas con tal de sentir que están avanzando. Y muchas veces eso es en detrimento de nuestro crecimiento. Porque estamos poniendo personas que se convierten en proyectos o en pesos. Que tampoco tienen el interés de construir. Y lo que quieren es estar ahí nada más, ¿no? Y le quieren atención. Entonces esa atención se desvía. Y a donde va la energía, ahí va el crecimiento. Y si no estamos poniéndole en un sitio o en un negocio que está con ganas de crecer. Hay que evaluar eso también. La calidad de la semilla ahora mismo va a ser de la mejor. De aquí al resto de Neumann. La mejor. Y los mangos están bajitos. No hay que subirse al árbol para coger frutos de calidad ahora mismo. Todos ustedes tienen en su mano listas poderosas de personas que han o no hecho esta industria anteriormente. Pero que indiscutiblemente quieren encontrar una buena oportunidad. Así que eso es lo que tenemos. Creo que Ale nos está dando hoy un excelente mensaje. Gracias. Porque estoy entendiendo de repente que como está la sección de clientes. Pues el que no quiera como hacer el negocio de un comienzo hay que mandarlo más bien al cliente. ¿Sí? Y no registrarlo como... Cien por ciento. Cien por ciento. Y eso es algo que yo enseño. Yo le digo. No le dejan a tus clientes tiempo de diamante. Entonces muchos dejamos tiempo de diamante con los clientes. Totalmente. Muy acertada, Marge. Ok. Gracias, Ale. De verdad, gracias. Gracias, Ale. Dos preguntas más y terminamos. Rosy Moncada. Adelante. Puedes abrir tu micrófono. ¿Rosy? Hola, hola. Buenas noches. Saludos desde Ecuador. Mi pregunta es. Yo escuché que hay comprensión dinámica. ¿Solo es para rangos residuales o es en todos los bonos la comprensión dinámica? En la sección de lo que es el Unilevo, que es en la parte donde ya empieza uno a construir todo lo del poder de tres en cada dentro de esa parte del Unilevo. Y es la que paga al siete por ciento en los primeros siete niveles. Si alguien dentro de esos primeros siete niveles trompe secuencia de compra, entonces los del octavo nivel suben al séptimo o noveno o el que sea que esté calificado para cobrar el siete por ciento y no dejar eso ahí perdido, por decirlo ahí, desde la octava generación en adelante. Bien. Bueno. Y ya por último, ¿Magda? Ok. Magda. Adelante, Magda. Magda. Buenas noches. Buenas noches. Perdón, no podía abrir el micrófono. Descuida. Mira, yo, perdón, yo entre tarde estoy en el estado de Texas, pero me gustaría oír un poquito de los productos porque yo creo que yo no escuché esa parte. Hasta ahorita que está diciendo la muchacha que es un spray, pero es todo lo que oí. Oí el plan de compensación, pero no escuché los productos. Magda, ¿tú estás registrada? No sé si de repente me pudieran dar un poquito de eso. Ya. Magda, ¿tú estás registrada? No, no. Apenas me invitaron. Ah, ok. Es que esta es una videollamada de capacitación, Magda. Ah, ok, ok. Digo, ya llevamos prácticamente una hora con 15 minutos de videollamada. Entonces, salvo la opinión aquí de Alex, podríamos invitarte a que te conectes a una videollamada donde se habla de los productos también y de la oportunidad. Ah, ok, ok. Magda, yo diría que iniciaste con dos pies derechos porque estás entendiendo el negocio de sobremaneos. Claro, claro. Y te voy a decir algo. Es bueno que te informes de los productos. Dile a la persona que te invitó que te haga llegar la información de los productos lo más pronto posible, pero no pierdas tu chance de inscribirte. Ok, inscríbete y que ahí es donde vas a recibir el producto y ponerlo a práctica en carne propia. Y esa experiencia, no hay nada que te lo pueda dar, ni un video, ni un documento, ni nada. Ok, lo que estás escuchando acá de los productos, me imagino que es el atractivo por tu pregunta. Por eso me llamó la atención porque oigo que está muy rico, muy bueno, muy... Pero digo, ¿cuál es? ¿Qué es? Muy bien. Perfecto. Bueno, pues mira, dirígete a la persona que te invitó a la videollamada, que seguramente tendré información de sobra para poder mandarte respecto a los productos. Y, pues bueno, aquí Pedro Páramo, mi padre, que no sé por qué se pone Pedro Páramo, Jesús Chávez, dice, las inscripciones que quedan pendientes de pagos del... ¿Papá es pregunta o es... ¿Qué es lo que tú estás comentando ahí? Porque no entiendo. ¿Puedes abrir tu micrófono? Dame un segundito, Alex. Ya para terminar. Déjame encontrar a Pedro Páramo porque no lo encuentro. Pedro. Ah, ya lo encuentré. Bien. ¿Puedes activar el micrófono, papá? Por favor. ¿Padre? No tiene micro. Ok. Bueno. No sé si era pregunta, si era comentario o lo tuyo. Papá, simplemente escríbeme lo bien para no quedarnos aquí con la duda. Bueno. Ok. Ya, por último, Alex. Bayron Aldas. Bayron. Fuiste el pilón. Adelante. Sí. Buenas noches a todos. En lo que respecta a las estructuras de 39 personas, quiero saber si el volumen de todas las estructuras que se puedan hacer, que pueden ser seis, no sé si hay límites de hacer las estructuras, pero también quiero saber si todos los puntos de dichas estructuras se suman para calificar a los rangos y si es acumulativo. Hola, Bayron, ¿cómo estás? Muy buena pregunta. Es estructuras de poder de tres ilimitadas, siempre y cuando hayas terminado una, iniciada. Puedes llevar dos iniciadas. Puedes terminar una y terminar la otra al siguiente mes, porque ya la llevas al nivel dos, etcétera. Pero sí, para cobrar una primero al tercer nivel, para poder cobrar la siguiente. Ok, ilimitado. Y la otra pregunta tuya era? El volumen. El volumen no es acumulable porque se paga todo, todos los meses. El volumen acumulable se utiliza mucho en las estructuras binarias, donde en realidad es un tiro al aire y las personas acumulan puntos que nunca llegan a cannear por dinero. Ok, entonces eso viene a ser como una, un caramelo, un caramelo que no es ni muy dulce, porque estás viendo el volumen acumulado, pero nunca se llega a convertir en dinero porque no lo puedes cannear. Y aquí el plan que se creó y te lo digo porque yo, yo generé más de 40 millones de dólares en venta en una estructura binaria previo acá, que es la compañía que les menciono que Steve's Fatt lanzó al mercado con precursores. Es ahí donde conozco a Steve's Fatt y en esa empresa yo me convertí en el distribuidor de más alto rango. Generé ingresos de un par de varios millones de dólares personales y fue una estructura binaria. A mí me fue muy bien porque yo trabajaba. Todo lo mío era orgánico, no había rebalse, pero el rebalse crea una sensación de que tienes algo. Y es, lo voy a decir de esta manera, que fue como me lo enseñaron, alegría de macho capado. Ok, y eso es lo que se convierta en los puntos acumulados. Entonces es importante entender que aquí los puntos que vas a hacer los vas a cobrar inmediatamente. Ok, y los vas a cobrar de los dos lados. Vas a cobrar los puntos de la estructura de poder de tres y por el otro lado, también todos los puntos que se generan de tus clientes son conducivos a ayudarte a llevar al rango que tú quieras. Todos los puntos suman. Ok, no queda nada por fuera. Bien, bueno, pues te agradecemos muchísimo, Alex. Gracias por tu tiempo. Ay, bueno, hicieron una pregunta que es importante mencionar. Hemos notado, Alex, que de repente cuando tú inscribes a alguien, se genera la posición de negocio, se genera el código, el usuario y demás, pero no siempre se está efectuando el pago. Se genera la posición, pero el pago queda declinado o algo por el estilo. Es un tema en el que yo le he explicado a la gente que muchos bancos, cuando reciben una notificación de cargo, o cuando les quieren hacer un cobro, si ese cobro proviene de una página de internet, pues hay un candado de seguridad que ponen donde dicen, estas compras no son normales, pues no las vamos a dejar pasar. Entonces uno tiene que llamar al banco y decir, hey, quiero hacer una compra de 110 dólares, por ejemplo, en el paquete uno, de una empresa que se llama Numi, por internet, por favor, valídame esa compra. O sea, acéptala. Y entonces volver a intentarlo, porque si no, uno piensa que ya quedó registrada la persona y pasan los días, oye, no me llegó el producto, qué onda, y nunca pagó. No, y ese es tema de, correcto, es tema de filtros de seguridad que tienen las instituciones bancarias establecidos, y a su vez, muchas veces la compañía. No sé si eso lo han intentado últimamente, pero con la nueva plataforma sí sé que hay mucha más agilidad de pago, inclusive se puede pagar con otros medios que no necesariamente es tarjeta de crédito, que son plataformas virtuales de pago, etcétera, etcétera. Eso lo va a facilitar mucho. Menciona aquí, Eric, que están haciendo... Sí, eso, si les están dejando la posición, yo diría, seguir la sugerencia de Antonio, y llamar a la empresa y decirle, por favor, pásenme, córranme la tarjeta de nuevo, con el número que se les ha generado, o el nombre de usuario que han generado, y hay un número de WhatsApp dedicado para Latinoamérica, para que puedan tener servicio al cliente ahí. ¿Me lo pasas? Yo te lo paso, Antonio, con gusto. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a terminar la videollamada. Muchas gracias, Alex. Fue de mucha ayuda. Y estamos en contacto. Chicos, mañana presentación de negocio, nueve de la noche. Chao. Buenas noches a todos. Gracias. Chao. Un saludo. Te da. Quizás. Un saludo. Gracias por ver el video.